Una vez más he querido hacer un vídeo, una vez más, como digo, dando gracias, muchas gracias a tantos y tantos colaboradores y amigos que voy consiguiendo día a día. Estoy muy impresionado, a veces cuelgo algunos de vuestros vídeos, vídeo montajes en mi blog, pero hay muchos, o sea, voy colgándolos poco a poco, porque no puedo colgarlos todos, hay muchos, muchos apoyadores, muchos colaboradores y sobre todo muchos guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa, amigos y friends, bueno, estoy muy francamente contento y emocionado y francamente de todo corazón quiero daros las gracias por vuestro apoyo y a la aportación que estáis haciendo, que es fabulosa. Es no por mí, esencial, digamos, yo soy el promotor, pero el hecho de que estéis apoyando con estos vuestros trabajos, la revelación de los gigantes dentro de rocas, el arca de la alianza, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, las naves de Salomón, todas estas cosas que he enunciado, que sacaré, es el hecho de que estáis colaborando para la liberación de la humanidad y es el hecho de que al revelar estos descubrimientos van a ser los promotores, una vez más, para revelar a los demás, o sea, para desenmascarar todas estas mentiras, fraudes, engaños, teorías que han embaucado a la entera raza humana y que mucha gente, como sabéis, ha hecho fortunas inmensas, tanto religiosos del Vaticano y otras religiones satanistas, ocultistas, etc., jesuitas, una serie de organizaciones que han hecho con el fraude, el miedo, la mentira, el engaño, las teorías, han hecho fortunas, pero su derrumbe se acerca, el hecho de que ahora se vayan a revelar, y ya lo veis que se van revelando, los gigantes dentro de rocas, creo que va a ser el principio motor para revelar las demás cosas, porque es lo más sencillo, sencillamente una vez, porque se abre una roca, aunque se han sacado muchos gigantes, ya en los medios de internet están saliendo cada vez más reportajes de oficiales de alto rango militares norteamericanos, que lo han dicho, lo están diciendo, se han hallado gigantes en Irán, en Afganistán, en Egipto, en diferentes partes del mundo, los han sacado, yo soy muy conocido por los servicios secretos del gobierno norteamericano, la CIA y otros estamentos, tanto en Inglaterra, en Francia, soy muy conocido, sí conocido, claro, incluso indirectamente me apoyan mucho, claro, tienen un control en los medios de comunicación para que estos descubrimientos que desbaratarán muchas organizaciones, no salgan, pero en su interior muchos me están apoyando indirectamente, porque ellos saben que es un bien para la raza humana, por lo cual estoy muy agradecido, colaboradores y amigos, aunque no os conozca personalmente, espero que un día nos conozcamos, eso lo he dicho con todos, sois muchos, tanto guerrilleros como colaboradores y amigos que me estés apoyando, sois muchos, pero indirectamente veo que sois una unidad, sois un ejército inmenso, invisible en apariencia, que estáis haciendo una obra fabulosa, única en la historia del mundo, o sea, la obra que estamos haciendo en conjunto es una obra de revelaciones de mismas y misterios, estáis abriendo los ojos a mucha gente, o sea, el mundo entero, poco a poco vamos extendiendo esta red para que el mundo entero despierte, porque han dormido durante milenios con el opio del pueblo y por los seres de la oscuridad que son los que han gobernado el mundo y su gobierno se acaba, porque ya está llegando la ayuda, la ayuda que esperábamos durante tanto tiempo de la liberación de la raza humana. Recuerdo que, por ejemplo, cuando la Alemania nazi, de Hitler, apoyada y llevada al poder por el Vaticano, como ha llevado Franco y a Mussolini y a otros, siempre a todos los dictadores, genocidio los ha llevado al poder, bueno, pues eliminaba a millones en los campos de exterminio, judíos y no judíos, o sea, no solamente eran judíos, eran todos, en realidad la idea era eliminar la raza humana, increíble, ¿no? Eliminar es un acto diabólico, ¿no? Poco a poco exterminar a la raza humana acabar, porque en los seres de la oscuridad, los que han gobernado sobre los genocidios, sus días se acaban, ellos van a ser eliminados para siempre. Bueno, recuerdo que en los campos de exterminio nazis, en los campos de concentración, cuando al final de la guerra venían los aliados de Normandía, norteamericanos, ingleses, franceses, holandeses, y por el este venían los rusos y de otros países a liberar Alemania y los campos de exterminio, cuando ya al final los aliados volaban sobre los campos de exterminio, que por cierto, Hitler y Zimble decían que había que exterminarlos todo rápidamente, o sea, hicieron una marcha de la muerte con miles y miles de judíos para meterlos en un barco y mundir el barco, o sea, era un genocidio a la raza humana, contra la raza humana. Bueno, pues recuerdo que los aviones pasaban al final para animar a los judíos y no judíos, estaban los campos de exterminio, y hacían una maniobra de saludo los aviones, arriba y abajo, que era como diciendo un saludo, ánimo amigos, que os liberamos ya, y efectivamente los liberaron. Entonces, en estos tiempos del fin están sucediendo cosas fantásticas, están estos supuestos meteoritos, que son ángeles de la luz, que llegan para liberar a la raza humana, están pasando cosas impresionantes, tantos fenómenos indescriptibles, círculos, epistogramas, visiones, luces, salen de las pirámides, o sea, es indescifrable cuántas cosas que la gente no entiende, que están sucediendo, música que viene del cielo, las trompetas del apocalipsis, bueno, son demasiadas cosas, pero eso son señales de la liberación de la raza humana, es como los aviones que volaban de norteamericanos o rusos, sobre los campos de exterminio, ingleses, daban el saludo de decir, amigo, ánimo amigos, venga, que ya estáis libres. Esto que está sucediendo es igual, y esta colaboración que estáis haciendo, amigos, colaboradores, guerrilleros, guerrilleras, es una ayuda fantástica, ya digo, no es por mí, yo no soy, quiere decir, el libertador será la raza humana, y estáis haciendo indirectamente una obra única en la historia, en internet, y hemos creado una guerrilla impresionante, indudablemente es por lógica que tengamos muchos enemigos, cada vez tengo más enemigos, pero me da de reír, porque están haciendo indirectamente, estos pobres hombres, una obra igual, con las calumnias, y con las burlas, y mensajes, insultos, y ya están dando publicidad a Alberto Cano sería los guerrilleros, y al gran monarca, claro, entonces me da risa porque tenía hasta que felicitarlos por lo idiota que son, pero bueno, el hecho es que vamos consiguiendo batallas, éxitos, y que somos imparables, y una vez más, os doy las gracias, aunque no os conozca personalmente, ya digo, voy colgando vuestros vídeos, vuestros trabajos en mi blog, y os doy de corazón, de todo corazón las gracias por toda la ayuda que estáis prestando, y es una ayuda histórica, pasaremos a la historia, es decir, la historia moderna, se escribirá todo lo que está sucediendo ahora con internet, incluso no quiero olvidar a mi amigo Les Col, que por cierto, a los opositores han hecho vídeo montaje de cachondeo también, pero bueno, le da publicidad a Les Col, que eso también, bueno, bueno amigo, y vuestro equipo de Les Col, bueno pues nada, amigos y amigas, guerrilleros, guerrilleras, ánimos porque estamos ya en la misma puerta de la liberación, claro, hay unas presiones, tenéis que comprenderlo, gigantesca, todos estos organismos encabezados por el Vaticano, los satanistas, los jesuitas, los purdeitos, los legionarios de Cristo, toda esta gente, que ha hecho tantos crímenes, pedofilia, robos, ven que sus días se acaban, porque en el momento que saquen los gigantes, ya verás cómo se abren puertas en las medios televisivos, están presionados, con mucho terror y miedo de que mi nombre ni se mencione, pero se mencionará, y por cierto, la llegada del gran monarca, en mi caso, en mi persona, o sea, en mi propiedad, los títulos del Alberto Canosa, Rey Alberto Canosa, en el Cachillo Canosa, si leís la historia ya aparece mucho, cada vez más documentación en el internet de los derechos que tengo yo a ese título, el gran monarca, no ser un rey, un dictador o un rey que viva en un palacio para que la gente no, no, es un título honorífico, el gran monarca, lo quiero recordar, que es para abrir las puertas a los enemas y misterios, o sea, tener cierto grado de autoridad para empezar a revelar estas cosas y despertar las enteras razas humanas, y enriquecer a España también, porque la nave de Salmón está esperando, cargada de oro, que es un testimonio de los viajes de Salmón a España. Hay muchas cosas, mira, todos los énigmas y misterios, las pirámides de cristal, los mohays de la Iglesia de Pascua, los monolitos de la Igna de Amatol, las líneas de alazca, y serán cosas impresionantes, la gente, los misterios que no han podido entender, incluso las pirámides y la vida en Marte y en la Luna, son cosas que están ya hirviendo, están diciendo, sacadnos de aquí, y las sacaremos muy pronto. Estamos ya a pasos agigantados, ya que hablo mucho de los gigantes, la obra es gigantesca y la obra es imparable. Un fuerte abrazo, guerrilleros, guerrilleros, amigos, colaboradores, y vengan, tenemos ya un lema que ya ha quedado inmortal en los guerrilleros de Alberto Ganosa y en los amigos de Alberto Ganosa. A por ellos, que son pocos y cobardes.